¡Suscríbete! 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 Esteban Paredes, reconocido hincha de Colo-Colo desde su infancia, ha jugado en equipos como Santiago Morning, Concepción, Puerto Montt, Pachuca, Cobreloa y Colo-Colo, su actual club. Se consagró como goleador del Torneo Apertura 2009, con 17 anotaciones, vistiendo la camiseta de Santiago Morning. Esta es la historia de Esteban Paredes, uno de los favoritos de Claudio Borghi, para representar a la selección chilena en esta Copa América 2011. ¡Cuidado que va Colo-Colo! ¡Aquí está! ¡Paredes, paredes, 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 paredes! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, mi sueño siempre era de verlo en Colo-Colo, pero nunca me imaginé que estuviera en la selección en todo caso. Era mi mayor sueño que llegara a Colo-Colo. Si yo le pido en algún momento que Esteban se tire unos metros a jugar atrás, que sea prácticamente un enganche, o que ayude a los volantes en algún momento, él lo hace con toda facilidad y lo sabe hacer muy bien. Tiene muchas opciones de gol en el partido, que es lo que le pasa en la selección. Así que, en ese sentido, estábamos muy contentos. Vamos a estar concentrados, muchachos. Vamos a estar concentrados, el primer minuto concentrados. Cuando nos dejamos estar, estamos cagados. Así que, en el primer minuto, vamos, 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 vamos. Solidarios, solidarios, aquí estamos, solidarios para jugar, muchachos. A toda hora, ser solidarios de la calle. Cuando dan el pito inicial, le doy unos besos a mis brazos, que los tengo acá, que son mis hijos. Y un beso al anillo, que es mi señora. Y bueno, y al cielo, que es por Dios y por mi abuelo, que él me está, que él me apoya en todo sentido desde el cielo. Que se ve el cielo, que maravilloso, el cielo de Santiago, el cielo de Macul, con lucecitas de bengala, rojas, rosadas, verdes, multicolores. Aquí para allá, ya hay otra cosa, que uno ve el público, la gente, la hinchada que te alienta. Y ya, acá pensáis solamente en el partido, en ganar, en si voy a hacer un gol o no. Son situaciones, pensamientos rápidos que después ya uno, cómo puedo hacer esta jugada, cómo le puedo pegar, cómo puedo llegar. Y son cosas que uno analiza rápidamente antes de ingresar o antes de que empiece el partido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una noche, estoy arreglándome para invitar a mi señora a comerlo, a servirlo una tablita ahí, a Guaypúa y por aquí cerca. Así que, bueno, vamos, bajemos para allá irnos. Así que, nos está haciendo muy tarde, así que, ¡vamos! Bueno, acá les presento a mi señora, que se llama Jenny Lastra. El motivo de la invitación que les estoy haciendo es por un día 8 de abril, empezamos a poder olvidar y creo que es una fecha importante para nosotros, así que, vamos a salir a acelerar un rato. Maldito ese mes de abril, ay, fue que me dejaste solo, cuanto más te necesité, no digas que... Hablamos igual de dar un tiempo en los bolsolitos y conversar cosas que de repente en la casa no hay tiempo porque los niños les quedan igual ya cansados. Entonces, ya mientras se pueda hay que aprovecharlo. Por ahí lo dijo ella, es difícil por ahí tener tiempo. Ahora, obviamente que estoy lesionado, tengo más tiempo, estoy entrenando súper poco, estoy en rehabilitación. Por ahí podemos hacer las cosas que, por ahí cuando estoy entrenando al 100%, jugando partidos, no lo podemos hacer. Así que, la tengo que alabar bastante porque... Bueno, sin ella a lo mejor no podría estar donde estoy en este momento, así que, como te lo he dicho siempre, yo te lo agradezco, yo te amo mucho y ojalá que podamos mantener esta relación por siempre. Empezamos a ser amigos y ahí, de repente, nunca pidió problema o nada, robó un beso. Y después, no sé, pues al mes, ahí recién me pidió pololeo y le dije, bueno, pero no pensé que iba a ser por largo, ya no lo saqué. Incluso en el 2002, cuando me fui a Puerto Montt a jugar a segunda división, ella se vino conmigo, no le pidió permiso a nadie, solamente dijo, me voy con el Esteban y llegó allá y estuvimos dos o tres meses juntos y nos casamos. Igual no es fácil dejar a la familia harto tiempo de lado. Las fechas, por ejemplo, cumpleaños de los niños, cumpleaños de, no sé, de mí, igual yo tuve cumpleaños hace poco, él no se olvida, me llegaron unas flores en la mañana, él en la noche llegó con un regalo, pero hubiese preferido que hubiese estado él, me hubiese dicho el feliz cumpleaños, no sé, un besito. O los niños, de repente, que algún acto en el colegio, él no puede ir. Están todos los papás, las mamás, uno ahí sola. ¿Cómo estás? ¿Rayolino y su amigo, Esteban, ¿cuál es? ¿Renato? 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 Ya, tiro la cimita. ¿No, tiro la cimita? ¿No? 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 Ya, muchas gracias Esteban y te agradezco también. No, no te preocupes. Yo ahora, no me gusta salir con él. O sea, si salgo, salgo sola. Porque si salgo con él, no sé, por lo mismo que estoy sola salgo a comer y, permiso, no te molestes, una foto. Y uno le va a decir que no, porque tienes que decir, no, no hay problema. Y ahí está, y uno, esperando. Y toda la noche así. Ya que llegué a Colo Colo, me cambió un 6% el tema de la gente, la foto, por decirlo así, la dejaba a un lado y me quedaba alto ratadillo. Si no, la gente también te dice, agrandaste, que le hicieron loma a la cabeza. No sé, pues en la calle lo reconocen, igual uno se siente orgullosa. Qué grande pared y cosas. Igual uno se siente bien en escuchar eso. ¿Para quién? Para dejarlo seguido. Música Los 22 actores ya estarán en el campo de juego. La acción comienza a darme un instante. Comenzó el partido. Bueno, nos estamos preparando para ir al karting. Como tengo la tarde libre, así que vamos a ir junto a la familia a pasar un rato a grabar.